Gracias por seguir con nosotros. La Cámara de Cuentas, ustedes saben que está sumida en una crisis y que cada vez, al parecer, se está agudizando, yo diría. Tal vez algunos pueden pensar que no necesariamente, que probablemente ya se vayan a buscar algunas soluciones alternas que se puedan resolver. Ustedes saben que la Cámara de Cuentas o la Cámara de Diputados ha dispuesto de una comisión para investigar precisamente a los miembros de la Cámara de Cuentas precisamente por la crisis que están atravesando. Recordemos la entrevista que dio Janel Ramírez a Edith Febles en el programa El Día, precisamente hablando de que él se sentía como un preso político de la Cámara de Cuentas y que él tomaba decisiones que a veces eran contrarias a la ley porque el Pleno tomaba una decisión y él no podía hacer nada al respecto. Hemos visto a otro miembro de la Cámara de Cuentas que también compartió en la entrevista con María Cela Álvarez hablando precisamente de la situación que ha surgido a lo interno de la institución. Y en el día de ayer salió una entrevista que le hizo Yulisa Céspedes a también la otra miembro, una miembro de la Cámara de Cuentas y en ese caso estamos hablando de Elsa Catano, que es la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas. Y ella hacía una serie de revelaciones precisamente sobre lo que está ocurriendo a lo interno de esa institución porque básicamente Janel ha planteado que es un preso político y que en la Cámara de Cuentas no se están tomando o se quieren hacer una serie de acciones que él entiende que no corresponde o no van con la ley y que además no le han aprobado que él ni siquiera ha podido nombrar a otras personas en ese puesto. Y entonces ayer Elsa, hablando con Yulisa Céspedes en su programa, pues ella dio su versión y explicó básicamente algunos elementos que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes porque son importantes. Y siempre en estas cuestiones hay que ver las dos caras de la moneda, quién plantea y quién no plantea algunos aspectos. Y lo que hemos dicho en este espacio y lo que ha sido evidente en las entrevistas que se han dado es que a lo interno de esa institución hay un estado de ingobernabilidad, que hay una serie de posiciones encontradas y que sus miembros, pues uno que otro, no están dando su brazo a torcer por situaciones que se están dando. Elsa, en esa conversación donde por una hora estuvo con Yulisa, planteaba algunos elementos que son importantes. En primer lugar, Elsa plantea que a lo interno de la Cámara de Cuentas, ella resume el problema en tres. Falta de respeto, falta de gerencia o gobernabilidad y comprender que se está en una institución colegiada. Es decir, que aparentemente y sobre todo cuando ella reitera en más de una ocasión el tema del respeto, al parecer entre los miembros de la Cámara de Cuentas, pues no hay un trato cordial, no hay un trato que se supone que es el que debe haber en una instancia como esa y en una instancia colegiada. Entre las conversaciones que planteaba Elsa, dice que básicamente Hanel no ha sido operante, o sea, no ha podido tener una situación de gerencia en el sentido de que hay cuestiones administrativas que dependen de él y que no las autoriza. Hay decisiones que debe de tomar y que la ejecución de esas decisiones dependen de él y que no han podido ser llevadas a la práctica. En un momento ustedes escucharon en la entrevista que Hanel planteaba de que habían propuesto crear o elegir un director de auditoría y otras dependencias. La vicepresidenta de la Cámara, Elsa Catano, dice, bueno, al pleno se presentó, no se presentó una persona, se presentaron cuatro disposiciones para que se creen departamentos en la Cámara de Cuentas y el pleno los aprobó. Ahora el presidente no le ha dado continuidad. Es decir, que ella en ese sentido está diciendo que hay un aspecto de que las cosas administrativas que dependen del presidente de la Cámara, Hanel Ramírez, no han sido operativizadas. Habla de que hay 60 auditores que no están haciendo nada. Señores, una institución que tiene que llevar a cabo decenas, cientos de auditorías, auditar el Estado en sentido general, y plantea de que en una solicitud, investigación o levantamiento que hicieron al interno, hay 60 auditores que no están haciendo nada. 60 auditores. Con relación también al tema de las auditorías pasadas, Elsa plantea de que al pleno de la Cámara de Cuentas lo que se están llevando son temas banales o administrativos. Es decir, que no se están llevando temas que tienen que ver con las más de 150 auditorías que el Ministerio Público, que el Ministerio Público no, que la Cámara de Cuentas está solicitando, está llevando a cabo a las diferentes instituciones y que tampoco esas se han llevado al pleno para su conocimiento. Y algo que en cierto modo es lo que ha generado también mucho ruido en torno a la Cámara y a Elsa se le preguntó, es que si esas auditorías, que la mayoría se dice que son auditorías de pasada administración y que algunos entienden que, y se ha hablado en ese sentido, de que lo que se busca es que se entienda o que se dé a que esencia o auditorías de la pasada Cámara de Cuentas que ha sido bastante cuestionada, que ha sido de hecho sometida a investigación por parte del Ministerio Público. Entonces en ese contexto Elsa lo que plantea es decir, no estamos diciendo que se avalen esas auditorías, simplemente que se lleven al pleno para que se conozca y que dentro del pleno entonces se determine, bueno, si no se cumplió con las auditorías, no se cumplió y ordenar nueva auditoría. O si se cumplió, entonces darle a que esencia en ese sentido. Y quiero citar lo que ella dijo de manera muy específica con relación a las 150 auditorías que en ese momento, 156 auditorías que están pendientes de conocimiento. En esas auditorías están completos los papeles de trabajo que las soportan. Tú tienes la oportunidad de evaluar, revisar si cumplen, no cumplen. En caso de que no cumplan, tú tienes la oportunidad de hacer las observaciones que correspondan. Ahora bien, si entiendes que no cumple, tú también puedes cerrar el ciclo. Tú debes presentar al pleno y en función de los resultados decir no cumple por esto, por esto y esto. Y estas auditorías se quitan de ese listado pendiente que actualmente tiene. Eso es en referencia a 156 auditorías o investigaciones especiales que la Cámara de Cuentas tiene en curso y que hasta ese momento no se le ha dado salida. Elsa también dice que en correlación a la parte del tema del no entender que se está en un órgano colegiado, ella dice que al plantearse esos puntos de vista que se quiere hacer ver que hay dos bandos en la Cámara de Cuentas, decir que las mujeres están apandilladas y que los hombres están por otro lado, que no es más que tratar de desmeditar, de hacer daño, de también de denostar el trabajo que se están llevando a cabo dentro de la institución. Y que a todo esto es más, y en cierto punto ella lo siente como si fuera un aspecto como de intimidación en el sentido de que si no se está de acuerdo con una postura a lo interno de ese pleno, pues le dicen como que lo que buscan es apañar corrupción, de estar de acuerdo con actos dolosos y que en ese sentido pues no se corresponde con la realidad. Entonces ella dice, lo califica como una intimación, una falta de respeto a lo interno de esa dependencia, el hecho de querer atribuir vínculos partidarios a sus miembros. Y voy a citar lo que ella dijo de manera en específica. En los momentos en que tú tienes una opinión, un criterio distinto, lo que yo he sentido, se te trata de apabullar queriéndote ubicar que si es que tú quieres apañar impunidad, corrección, corrupción, te quieren ubicar en determinado partido político, es, creo, intimidación, falta de respeto y además que las acciones están ahí. Esto es lo que básicamente ha dicho un poco en resumen esta conversación que ha tenido la miembro de la Cámara de Cuenta, el Zacatano, con Yulisa Céspedes, que reitero que ayer se dio a conocer esa entrevista en la que ella está planteando su punto de vista de lo que ocurre a lo interno de esa institución que ya hemos dicho que penosamente no es lo que la sociedad estaba esperando porque en esa Cámara de Cuenta se depositó la confianza del pueblo dominicano en que irían a hacer un trabajo que representara, un trabajo que se ajustara a las necesidades, un trabajo que todos entendíamos que iba a ir de mano a cambiar un sistema que a lo largo de muchos años ha estado funcionando y es la parte de la impunidad. O sea, esta Cámara de Cuentas cuando se eligió que todos apostamos a ella, creímos que iba a ser el brazo operador de la justicia, por decirlo en un sentido de que hay casos que hay que investigar, hay actos dolosos que se presumen que han ocurrido, pues entonces que esta Cámara de Cuentas iba a ser el brazo operativo del sistema dominicano, contrario a los anteriores miembros que hasta este momento hay una investigación abierta por parte del Ministerio Público y que uno espera también de que en lo adelante pues ya decidan qué va a pasar con ellos porque ya es mucho tiempo desde que la PETCA hizo el allanamiento a la Cámara de Cuentas y dijo que oficialmente estaban investigando este órgano porque estaban maquillando auditorías que uno de sus propios miembros, el pasado presidente de la Cámara, admitió que ahí se estaban maquillando. Entonces el tema de la auditoría es bastante delicado. Yo creo que con esto que está saliendo a la luz, él se plantea y entiende que se puede resolver la situación en la Cámara de Cuentas como también lo planteó el otro miembro de la Cámara en el programa esta noche, María Cela, que se puede llegar a un estado, digamos, de sosiego, de que se puedan establecer responsabilidades, se le preguntó sobre el tema del juicio político, también ella entiende que ha hecho un trabajo apegado. Entonces yo creo que es importante que estos cinco miembros reflexionen en el momento en que estamos y también el futuro de ellos porque si son destituidos por un juicio político, eso se le agrega a su currículum personal que además entendemos que tenían una vida antes de la Cámara de Cuentas. Entonces al llegar a la Cámara de Cuentas, yo entiendo que no querían empañar lo que motivó a que los miembros del Senado de la República y la Cámara de Diputados dijese que ellos eran elegibles y que eran aptos para ocupar una posición como la que tienen. Así que vamos a esperar en lo adelante lo que diga la Cámara de Diputados con esta investigación y lo que siga surgiendo a lo interno de la Cámara de Cuentas. De momento, señor director, hacemos una siguiente pausa. ¡Gracias!